Sí, quiero ver un poco más, nena. ¡Cariño! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Qué rayos haces tú aquí? Compré un vestido. ¿Crees que eso es un vestido? Pareces una mujerzuela. Es solo un vestido de verano. Y lo irás a devolver ahora mismo. ¿Dónde queda la tienda? Abajo. Bien, entonces vamos. ¡Jack! ¡Ahora mismo! Ay, por favor. Señor... ¡Lily, ¿qué te dije? Señor, ¿necesita ayuda? Sí, bien. Bueno, déjeme ayudarlo. Solo de un paso a la vez. No tenga miedo. Estoy con usted. Uno, dos, tres. Bien. Es muy amable, señora. Y el color de su vestido le queda muy bien. ¿En serio? No todos se dan cuenta de eso. Parece que usted tampoco se da cuenta de eso. Gracias. ¿Por qué no te acuestas con él ahí mismo, en la escalera? Ya para, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí voy a parar. Pero de darte dinero para ir a comprar sin mí. Dame la tarjeta. Bien. Estaba, estaba, estaba justo aquí. Yo pagué con ella. ¿Dónde la dejé? ¿Eres idiota? ¡Ese vagabundo te la robó! Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Busca a ese vagabundo que tiene mi tarjeta. Y si no, te enterraré con ese vestido nuevo. ¡Vamos! Resultó que ese vagabundo me estaba esperando. Me llamó Lily. Y esta es mi historia favorita. Traté de detenerlo, pero aquel desconocido parecía tener su propio plan. Señor, eso fue muy... ¿Necesario para salvarte de tu novio? Él es muy estricto porque, bueno, me quiere y quiere lo mejor para mí y yo... Y tú no lo entiendes. Señor, oiga, señor, ¿a dónde va? Señor, devuélvame la tarjeta, señor. Oye, oye, vagabundo, ¿a dónde vas? ¡Wow, wow, wow! ¿Quién es el vagabundo ahora? Oh, oh, sí, sí. Usted es parte de la cultura hipster, señor. Por favor, adelante. Sí. Oh, hola, señora. ¿Usted tiene una reservación? No. Oh, lo siento. Desafortunadamente estamos llenos. Oh, disculpa. Ella viene conmigo. Oh, sí, claro. Por favor, bienvenida. Gracias. Devuélveme la tarjeta ahora. No, primero te presentaré a alguien. Ven. Disculpe, señorita. No hago donaciones. La vi sentada aquí con un hombre al que se le cayó esta tarjeta. Ah, sí, definitivamente es de él, gracias. ¿Cómo se llama él? Jack Michelson. Sí. Sí, definitivamente es su tarjeta. Sí, muchas gracias. Tendré que enseñarle a cuidar su billetera y sus tarjetas, ya sabes, hombres. Bien, tengo que ir. Adiós. Todo su dinero se lo gasta en esto y en ella. Y se enfada conmigo por este vestido. Ay, qué tonta soy. Bebe. Tenemos que ir a buscarlo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Me encanta el Prosecco. Vamos. Oye. ¿Y quién eres tú? ¿Y qué le voy a decir? Ni siquiera tengo la tarjeta. Ay, ¿eso es lo que importa? Oye, toma mi capucha. ¿Qué? Dije que tomes mi capucha. Señorita, por favor. Ayuda. Déjenme. Suéltame, por favor. Ayuda. Aquí estás. Señor. ¿Dónde está mi tarjeta, vagabundo? Por favor, señor, yo... Jack, él... Tú cierra la boca. Hablaré contigo en casa. ¿Dónde está mi tarjeta? Señor, yo no la tengo. Señor, vi a una mujer. Ella la tiene. ¿De qué mujer hablas? Una mujer. Una mujer alta con labial rojo. Usted ha venido mucho aquí con ella. ¿Qué tonterías dices? Jack, ¿de quién está? ¿Quién está hablando? ¿Quién es esa mujer? Cariño, no sé de qué... ¡Oh, señor! Ahí está. Ok, hablaré con ella. No, 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 no. Yo me encargo de ella. ¡Oh, cariño! Hola. Hola. Está bien, solo dame la tarjeta, ¿sí? Está bien, está bien. Solo dame la tarjeta, ¿de acuerdo? ¡Dámela, por favor! No puedo soportarlo más. Bien. Jack. Ah, cariño, esta señorita está feliz de haber encontrado al dueño de la tarjeta. Cariño. Así que, ¿para eso necesitas la tarjeta? Ay, no. No necesito nada de él nunca más. No me importaba cómo me veía o lo que pensarían de mí. Solo quería que nadie me encontrara. Oh, al fin te encontré. ¿Cómo estás? Mi vida se acabó. Oye, oye, oye. Eres muy hermosa. Pero lo más importante, tienes un buen corazón. Sí. Eso me ayudó mucho. Realmente no sabes cómo te ayudó. Al parecer, el centro comercial ya cerró y se ve algo que te hará sentir mejor. Espera. Póntelo. Sí, sí, sí. Póntelo, por favor. Y ven conmigo. Está bien. Ni siquiera me importó quedarme sin casa ni dinero. Encerrada en un centro comercial con un hombre al que apenas conocía. Pero él, sin un centavo, me hacía sentir feliz. Michael, tú siempre tuviste... ¿Miedo a las escaleras? No, es decir, que vestirte así. Claro que no. Es que en algún momento me di cuenta que el dinero y la ropa no son importantes en la vida. ¿Sabes? Sí, tienes razón. Escucha, no sé lo que voy a hacer mañana, pero me siento también aquí a tu lado. Lili. Todavía no logras entenderlo. Michael, Michael, despierta Disculpen, vamos, vamos Señor Richardson ¿Otra vez estuvo despierto toda la noche? Mejor que eso Encontré el nuevo rostro de mi colección ¿Trabajas aquí? ¿Trabajar aquí? Señora, él ha diseñado muchos vestidos Incluyendo el que usted está usando ahora Que tengan buen día ¿Qué sucede aquí? Lily Te mereces todos estos vestidos E incluso más ¿Recuerdas lo que te dije? El dinero y la ropa no son importantes Lo que importa Está aquí Así que vamos a desayunar Y a discutir nuestra nueva colección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!